Encuentro aquí en la zona del mercado de Tocoa para investigar cómo están los precios del pescado seco previo alimento muy rico de semana antes. Doña Rosa, ¿cómo están los precios de la libre pescado seco? Bueno, el pescado de segunda, por ejemplo, jurel, macarela, mechín, está a 100 la libra. ¿Y qué otro tipo de pescado tiene? Tenemos filete a 150 y tenemos robalo a 150. ¿Cómo están los precios? El año pasado con esto, ¿cómo han quedado? Lo mismo, nosotros siempre mantenemos el precio para que la población pueda venirnos a comprar el pescado. ¿Ustedes dicen que los precios a veces lo traen más caro, siempre lo mantienen ustedes? Sí, siempre lo mantenemos, aunque ganemos poco, pero que el cliente pueda comprarnos el pescado, puede tenerlo. Hay precios flexibles que pueden comprarlo. ¿Y cuál es el pescado que más prefiere la gente que le pide? Sí, el pescado más mejor que nos piden es el robalo, que tiene bastante venta. Bueno, y de lo que falta para ser más grande, ¿no creen que puedan aumentar los precios? Posible que sí, posible que pueden aumentar los precios, pero nosotros siempre mantenemos el precio estable, siempre lo mismo. ¿Qué es Rosa, me dijo? Rosa Sandoval. Rosa Sandoval, bueno. De esta forma hablamos aquí con doña Rosa Sandoval y usted puede ver el pescado, pescado rico, pescado seco y que la gente lo prefiere. Porque acá en el departamento de Colón prefieren hacer unas tortas de pescado en el periodo de Semana Santa, muy rica, en huevada y bueno, y es deliciosa. También hay pescado fresco. Lo que tengo acá en Tocóa, departamento de Colón, voy a rezar con ustedes en este contacto desde los mercados de Tocóa. Vuelvo con ustedes.